Y atentos lo que me he encontrado por aquí, y es la foto de la boda de la pareja, marido y mujer. El árbol de navidad quedó aquí, por lo tanto esta casa se abandonó en fechas navideñas. Aquí todavía se conserva toda la vajilla, tanto vasos, platos, tacitas. Mario puso el padrino, wow, un montón de libros aquí interesantes, eh. Aquí queda ropa del varón, tanto camisetas, chaquetas, pantalones, también mantas de la familia. Voy a decir con mucho cuidado porque la estructura no está del todo bien, la verdad. Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte. Cada domingo te encontrarás un nuevo vídeo en mi canal, por lo tanto suscríbete, comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y vamos a intentar entre todos superar los 5.000 likes para seguir trayendo casas abandonadas tan increíbles como la del día de hoy. Y en el episodio de hoy me adentraré en una casa abandonada desde el año 2001. Esta casa la grabé hace un año y he querido volver ya que un seguidor me ha avisado de que está totalmente cambiada. En ella han entrado personas, creemos que vándalos, a robar y a buscar objetos de valor. Por lo tanto, he decidido volver para poder comparar el antes y después de esta casa. Es una pena que muchos abandonos caigan en manos de estas personas y quiero comprobarlo con mis propios ojos. Espero que disfruten mucho del vídeo y comenzamos la exploración. ¡Allá vamos! Bueno gente, ya he llegado al patio de la vivienda y ya a simple vista veo muchas cosas cambiadas. Estoy escuchando puertas o ruido de ventanas que creo que vienen de arriba. Dudo que haya nadie hoy aquí dentro. Y recuerdo que estas sillas estaban en el salón. Y todo esto está muy cambiado, ¿verdad? Que han pasado muchos años ya, desde la última vez que estuve aquí. Pero no me lo esperaba tan cambiado nada más llegar. Sí, recuerdo que estas butacas, estas sillas estaban ahí dentro. ¿Hola? ¿Hola? Parece que no hay nadie, lo que me suponía, vaya. Y recuerdo que aquí estaba el contador de la luz. Sí, el contador se lo han llevado. Creo recordar que estaba el contador intacto y se lo han llevado. Lo han cortado y se lo han llevado. Aquí han hecho mucho botellón. Solo una puerta arriba, creo. Pero puede ser el viento, ¿eh? Y lo que va diciendo, aquí han venido a hacer botellón los jóvenes, seguro. Fijaros que hay un montón de refrescos. Incluso la típica nevera de corchopán para meter el hielo, ¿no? Bueno, incluso aquí hay juegos de mesa. Sí, esto es un juego de mesa. Atentos. Es un juego de mesa, pero mientras estás bebiendo con tus amigos, ¿no? Sí. Beso en el cuello. Elige quién bebe. Madre mía. No me lo esperaba hasta aquí. Y es cierto que esto lo han destrozado totalmente. Yo me acuerdo que esta casa estaba perfecta. Tendría un poquito de suciedad, obviamente, por la puerta que estaba abierta. Pero, como tal, la casa estaba ordenada. Pero aquí han venido a hacer de todo. Es una pena, la verdad. Me da mucha pena porque era un lugar precioso esta casa. Pero bueno, es normal. La gente también se dedica a esto. A meterse en abandonos y a destrozar y a robar. Y qué la vamos a hacer, ¿no? Estos sillones también. Me acuerdo de verlos intactos. Son sillones de Sky. Es el material este. Que yo muchas veces le llamo cuero. Y no es cuero, realmente. Esto es un material parecido al cuero, pero no es cuero. La butaquita también por aquí. Eran dos butacas. Y recuerdo esta casa bien porque tenían cosas de Navidad. Y aquí sigue el árbol. Ya saben que muchas veces yo en los abandonos me encuentro cosas navideñas. Y en este fue algo llamativo encontrarte el árbol puesto, ¿no? Eso da a entender que en esta casa, cuando se abandonó, eran fechas navideñas. Y por desgracia, el árbol también lo han tumbado y lo han destrozado. Y como siempre, también me encuentro zapatos de la familia. Aquí hay un tacón de la señora a la vivienda. En esta familia vivía un varón y una señora. Y ya por aquí se han tirado todos, todos, todos los libros que había en la estantería. Todavía quedan algunos ahí. Me voy a acercar a ver cuáles quedan. Mira, ópera. La novicia. Hay mucho drama aquí, mucho libro de drama. Un grito en la noche. Una larga canción de Roma. El gran libro de la acuarela. Curioso, ¿no? Pero bueno, estos sí lo han respetado, pero el resto ya se ve por el suelo, ¿no? Todo revuelto. Como acá han venido también buscando algo de valor, ¿no? Porque se pueden fijar que todas las cabetas están destrozadas también. Estoy escuchando muchos ruidos arriba. Yo quiero pensar que es el viento. De aquí igual. Han dejado toda la bebida. Incluso esta está podrida ahí dentro. Ahí se ve, qué asco. Y el calendario del 2001. Esto sí lo recuerdo. Han pasado muchos años. Y es la fecha que estimamos del abandono de esta casa. Yo era una familia bastante de leer. Aquí hay un montón de libros. Intención criminal. Hay de todo un poco. Escapa Cris. Por ahí. Curioso ese libro. Tratamiento criminal. Le gustaba mucho el tema de todos los crímenes y el drama, parece. Mira, El Padrino. Mario Puzo, El Padrino. Buah, hay un montón de libros aquí interesantes, ¿eh? Y claro, este salido en condiciones sería una pasada. Pero es una pena cómo ha acabado. Lo han destrozado por todos lados, pero bueno. Vamos a continuar. Voy a ir a la planta superior ahora. Bueno, recuerdo que aquí abajo estaba la cocina, ¿no? Sí, a mano izquierda estaba la cocina. Por la derecha no se podía subir porque se había caído el techo. Ahí se ve. Me voy a acercar. Todo el techo se viene abajo. Pero sí puedo continuar por aquí. Pero ya estoy viendo aquí algo peligroso y es que han tirado la barandilla de la escalera. Entonces, la barandilla. Y está aquí abajo ya. Y entra la cocina. También estoy viendo muchas telarañas. Puede ser que por aquí no pase nadie desde hace muchísimo tiempo. Voy a coger algún palo. Mira, aquí hay un palo. Esto me viene genial. Porque todo esto de aquí son telarañas. Lo están viendo, ¿no? Voy a quitar lo máximo posible para poder entrar fácilmente a la cocina. Aquí debajo también. Ahí está. Ojito, ¿eh? Casi nada. Y ya la cocina desde fuera también ya la estoy viendo muy revuelta. Recuerdo que esta nevera estaba de pie. No estaba tumbada. Es decir, la empujaron al suelo sin ningún motivo. Voy a entrar con mucho cuidado, obviamente. Porque el suelo también está lleno de trastos. Perfecto. Buah, ¿cómo está esto? Está súper cambiado, ¿eh? Qué barbaridad. Recuerdo que en la descripción dejaré la primera parte. De cuando vine aquí hace dos, tres años, creo recordar. Para que puedan ver el cambio. Y se nota mucho el cambio. Se han respetado todas las joyas. Se ven ahí debajo. Hay todo tipo de ollas y cazuelas. Sartenes. Incluso la botella de butano está conectada a la cocinilla. Que la cocinilla también la tumbaron. Voy a intentar levantarla. No, no voy a poder. La puedo destrozar más aún. Ahí está con su horno y sus fogones de la marca Fagor. Y es una pena. Cómo la gente destroza. Y creo que los azulejos sí se han caído por el tema del mal estado de la vivienda. Ahí se ve. Se está rajando por todos lados. Esta vivienda está en una situación muy peligrosa, la verdad. Se puede venir abajo, literal, el techo. Y todo esto se ha venido abajo de la humedad, creo yo. Aquí todavía se conservan los vasitos de Duralex. Las tazas. Los platitos. De la familia. E incluso en el fregadero quedó losa sin lavar. Y ahí se quedó. De por vida. Y ahora voy a subir a la planta superior. Vamos a ver qué nos encontramos. Voy a subir con mucho cuidado porque... La estructura no está del todo bien, la verdad. Aquí se ve lo que comenté antes. La barandilla. La empujaron hacia abajo. Y está ahí colgando. Está colgando de apenas nada. De este palo de aquí está colgando. Vaya destroza se hicieron aquí, de verdad. ¿Hola? No hay nadie. Oigo muchos ruidos pero puede ser el viento. ¿Lo oyen? Y por aquí... Accedemos a la segunda planta. Que se conserva de aquella manera. Recuerdo que hay un televisor ahí. Sí, aquí falta un televisor. Hay un televisor antiguo súper bonito. Que también... Se lo habrán llevado, parece. Hay mucha corriente aquí. Las puertas se abren y se cierran. Da un poquito más rollo, la verdad. Y esto de aquí es la mesa de mármol. Que incluso también han rodado el mármol. De la parte superior. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, no? Es una pena que no se respeten los abandonos. Porque hará más gente que también quisiera entrar en esta casa. Que se dedica a lo mismo a explorar lugares abandonados. Yo les encuentro en la casa... En esta situación, ¿no? Esta lámpara estaba colgada. Creo recordar que no. Esta lámpara sí estaba ya apoyada en el sillón. Me acuerdo perfectamente que había un televisor ahí. Antiguo. Y no me quería imaginar cómo habrán dejado la habitación de la pareja. Vamos a entrar. Quieta ahí. Ya están viendo cambios notorios, ¿no? Aquí estaba la cama. Pero la cama la han tirado fuera. Ese es el colchón. Esa parte de la vivienda sí recuerdo que estaba derrumbada. Pero alguien, graciosillo, tiró el colchón aquí fuera. Creo que esto es la base de la cama, incluso. Pero de cama ya no queda nada. Se han llevado la estructura de la cama en sí, parece. Dejaron solo la base y el colchón. Sí se conserva aquí el cuadro. Que estaba sobre la cama. Pero también lo han agujereado. Ahí se ve. Al igual que por aquí. Y era un cuadro bastante bonito, la verdad. Muy bonito. Y la ropa sí se conserva. Esto se lo recuerdo a la perfección. No puedo abrir esta trabada. Aquí queda ropa del varón. Tanto camisetas, chaquetas, pantalones. También mantas de la familia. Porque estamos en una zona bastante fría. Utilizaría muchas mantas por el invierno. Y se ve a simple vista como todos los cajones han sido abiertos para buscar algo de valor. Incluso este armario está abierto de par en par. Me lo he encontrado yo así. Y de aquí habrán saqueado lo que tuviera valor. Aquí hay un montón de pañitos. Tapetes también hay por aquí. Son un montón de tipos de paños. De todo tipo. Creo que también incluso manteles. Pequeños manteles, sí. Parecen manteles. Igual que estos de aquí. Y este armario igual. Esta cajonera la han abierto por todos lados. Y yo creo que es eso. Buscando algo de valor. Y atentos a lo que me he encontrado en este cajón. Y es la foto de la boda de la pareja. Ahí estaban los dos. Bastante jovencillos se casaron, parece. Y qué penita. Un radiocaseo antiguo. Más ropa por ahí detrás. Igual que por aquí, ropa de trabajo, parece este pantalón. Y había muchos libros de estudio, me acuerdo. Ese de ahí es de física y química. Y estos de aquí también son de estudio. Al igual que este de aquí. Que lo vi ahora. Graduado de escolar, exacto. Estos lenguas. Y esta puerta de aquí comunicada con otra habitación. Que era donde estaban las otras camas. Tanto una por ahí individual. Como otra por aquí. Y yo creo que llegaron a tener hijos. Por eso están estas camas aquí. Porque era la habitación para los hijos, ¿no? Ah, mira. Esto es el sumir de la cama. Pensé que se lo hayan llevado. El sumir de la cama de matrimonio está aquí. Y también recuerdo ese carro. Aquí ya han dejado cosas desde hace tiempo. Y ahí se quedaron. Eso es un carro. Y eso ahí son sillitas envueltas en plástico del coche. Para poner a los niños en el coche. Pues esas dos bolsas de ahí son esas sillitas. ¿Que por qué lo dejaron aquí? No lo sé. Porque me da la sensación de que esto lo puso alguien aquí. Como para guardarlo aquí. Y nunca se lo llevo. Es la sensación que me llevé la última vez. Yo ahora también. Y antes de marcharme. Quiero enseñar cómo quedó el baño. Porque parece que también lo han... Ha vuelto un poco. Y aquí se mantiene el plato ducha. Bueno, la bañera realmente. Pero parece que se lo han respetado. Dentro de lo que cabe. El váter también lo veo en perfectas condiciones. Era curioso esta casa porque era todo de color azul, ¿no? Tanto los azulejos. Como también toda, toda, toda la cerámica. La mayoría es de color azul. Igual que el lavamanos es de color azul también. Un color cielo. Y aquí quedan productos de higiene personal de la familia. Incluso la esponja. Y por aquí queda el cepillo de dientes. Los desodorantes. La ojía a afeitar. Y el espejo incluso también se conserva bastante bien. No lo han roto. Y es algo que me sorprende mucho, la verdad. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Y si te ha gustado el video, no olvides suscribirte. Cada domingo hay un nuevo video de sitios abandonados por el canal. Por lo tanto, suscríbete. Comenta la mejor parte del video y deja tu like. Para así ser saludado al final de uno de mis videos. Además intentar entre todos superar esos 5.000 likes. Para seguir trayendo casas abandonadas tan increíbles como la del día de hoy. Y con respecto al pasado video del canal, mandar un saludo a Michelle Corleón, Alicia de Reyes, Cafetillo, Gabriela Málaga, Rosa y Silviana Jiménez, Airon Senpai, Gabriela Landeros, y para Juan Rodríguez y para Elizabeth Tadala. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete. Y así te podré saludar al final de uno de mis videos. Y también agradecer a todos los miembros del canal que salen en pantalla. Si tú también quieres ser miembro y apoyarme mes a mes, debajo de este video tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar la causa. Y también les recuerdo que en la descripción tienen la primera parte de esta casa abandonada por si no la han visto. Muchas gracias a todos por el apoyo y recordar que todas mis redes sociales en la descripción de este video. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo video de Sitios Abandonados. Hasta otra.